Ah, no sabía que el Toxic LTV es un chiquito sin ofender ¿A qué te refieres? ¿Yo era? ¿Chiquito de qué? ¿Chiquito de edad? ¿Chiquito de deporte? ¿De qué pasa? Tratando de jugar con la enfermera en Play 4 Uy, eso es un reto, amigo Suerte con eso, brother ¡Es Bubba! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Me ha? ¡Sí! ¡Va! ¡Mierda! ¡No! ¡Troleador, cara! ¡Sigue, güey! ¿No me hace, me acuerdo? ¡Ahí va! ¡No! ¡Ja! ¿Pero por qué, güey? ¡Nada! ¡Qué onda! A ver, dime, Kat ¿Quién es el segundo con más snipe en Latam? Dime No lo sé, no lo sé, no lo sé Oye, buen mapa Buen mapa, la verdad Opa Opa A ver Quería probar algo acá ¿Por qué nadie pega? Creo que mi super yugue no está funcionando No rompió ahí ¿Bambuzul? Bambuzul, efectivamente Y acá me encerré Este Yangon Jin no es muy bueno ¿Vale? Este ya casi es bueno ¿Bambuzul? No Vale Pucha, he tirado dos paredes Muy buenos, sí Bueno, uno muy bueno ¿No tendrás botellas? Para tener contenido para YouTube, Mauri No Tienes que don Vale, por eso No, no Otra vez no Otra vez no, por favor Otra vez no Vale, gracias Tal vez What? Oh Espera ¿Estás viendo algo? Espera, espera ¿Estás viendo algo ahí? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué se queda parado de repente? Vale Vale Oh Ja, ¿Pero qué hizo? What? ¿Pero cómo? Espera, el Batty no tenía No tenía head-on What? Nice No, que arrolado No, de la interna Mal Ojo, ojo Oh Qué grande Qué grande Ya, me deja, me deja Buenísimo, buenísimo Ahí está Thank you Verga, no llego No Ahí no llegaba, ahí no llegaba No, no le puedo creer Vale Vale, nice, nice Nah, qué grande el team Qué grande, qué grande Uy Casi Casi Oh Oh, casi lo sé Cacharon que eso, ¿no? Uh, eso hubiera sido muy lindo Eso hubiera sido muy lindo Casi, casi Vale No, creo que lo agarre Lo vio, ¿vale? Tengo Spring Rust Nice Vaya, eso otra vez no, güey Otra vez no, por favor Vamos Cuanta Me da pena Me da pena cuando los quieres Si hayan parado Tienen el DC Y después son Rango B ¿De puta si iba a ser? Y es Uy Esperen Le voy a dar el culo al payaso, ¿no? Pues tenía barba guada Ven 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 Cuéreme Oye, oye Rescátenme, sí, güey Rescátenme Que tengo Que tengo que estar enamorada Se la sabotea No, pero cómo, güey Ok Ah, porque siempre que pongo este mapa Toca este, güey Este mapa, chicos Necesita un reward Sí o sí Está muy asqueroso este mapa Muy, muy Asqueroso, chavales Uy, el doctor Bueno No me quejo Matorro Tiene la luz roja Tiene la luz roja, güey ¿Qué pasa? Vale 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 Uy Se viene Porque nunca se mueven los pallets save Nunca se los comen Los pallets de reverso Falta contenido para emitir el 60 al final Uy que roto Miren ventana de frente Vale, con el tema de la luz roja Acá podía pillarme muy fácil No sé por qué no me siguió Vámonos Sí llegó Creo Uy, no me pego Fastball Me deja No amigo Ya, pero ¿qué está haciendo? Toma la grieta Me salió mal Me sigue Ah, pero sí por tanto tiempo Sí, la verdad es que sí, amigo No me pego 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 ¿Verdad? 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 Ah, no me pego Por fin, por fin Bueno, ahora se viene el no Está clarísimo Jugar de enfermera mareado Igual como que no es la mejor idea Y los lentes del emote ¿Y los lentes del emote? Lo hagan pillar Lo hagan pillar Mmm, está obligado de verdad Cuidame, 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 cuidame Gracias No, pero Senki Ya, ya, vale, vale Sí, sí Oye, viene ahí Senki Mente fría Me empiezo a curar No está mal Digo el play ¡Verdad! Gracias por ver el video.